Saco diez al más viejo del bar Mira mi piel es de usar y tirar Este tuburio aguanta mi voz Ahora el mundo es de dos en dos Tentados 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 De girar la llave del reloj El más melenas se aproxima aquí Él sabe bien dónde guardo el pedigrí Mi lima de uñas siempre igualará ¿A quién trate de ser más que los demás? Tentados 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 De volver a agripar el botón Tentados 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 De girar la llave del reloj Por la mañana ya es hora de comer, baja hasta el turco siempre latra también Recíproco y es para llevar lo más exótico que pudo probar Tentados, 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 tentados De volver a grifar el motor